Buenas cabriotubo, les traigo acá un gameplay jugando al... Como pueden ver al Rocket League Ya, cachai que ahora me motive, me motive, de verdad ahora me motive Mira, la música esta re épica, mira, esto es mi autito Ahí con el Aperture Science Soy semi profesional, nivel 12 En verdad no juego mucho, pero déjenme bajarle a esto, un poquito, esta un poquito fuerte Ya, ahí esta bien Da lo mismo que usted porque le va a bajar el volumen Ya, y vamos a jugar aquí un partido Ya, voy a buscar todos, da lo mismo cual sea Cachai que ahora me motive Creo que este va a ser el primer video que voy a subir después de 7 meses Ya que, en verdad me fui porque No sé, como que no encontraba así como No grababa algo y no podía subirlo Me traía puros problemas al final Renderizar un video Puta, que era pajero Entonces, ¿sabéis que ahora voy a volver ya? Ahora me compré un micrófono nuevo Espero que sea mejor Espero que se escuche bien Bien, nos vamos a enfrentar con estos dos tipos Yo no soy tan bueno así para esta cosa Pero, me tengo fe, me tengo fe Me tengo fe Puta, tengo que esperar Ya, vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Aaaaah Fue el primer toque Dale Dale Tú podí ¡Oh! Yo despejé con chala lora ¡No! ¡Oh! Casi me meto un autobol Ahí va a caer ¡Ah! Loco, mi amigo me empujó Puta, que soy un malo ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Dale, la despeje, la despeje Él también la despejó ¡Lotaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es mi oportunidad! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Mierda, Ángel Arquín! ¡Gol! ¿Viste que puta que soy un bueno, loco? Soy buenísimo ¡Oh! ¡Ah, jodimos! Me enviaron a la mugre, loco, loco Alzao ¡Oh! Dale, dale Da lo mismo si la tiro voy a Da lo mismo Mira, mira, mira Se hace así ahí ¿Viste? ¡Oh! ¡Dale! ¡Otro! ¡Otro! ¡Me estáis jodiendo! ¡No! 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 La jodí, creo ¡No! 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 Este loco se va a meter un autogol Salve la pelota, salve ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Oh! 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 ¡Dale, dale! ¡Voy! 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 ¡Dale, pegué! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Me jodió! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Me los pasé el loto! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Autocentro! ¡Gol! ¡Puta que soy bueno! ¡Bravo! ¡Dale! Estoy motivado, loco Estoy motivado Ahora sí Voy a meter otro gol más encima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, viste! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! ¡Que soy malo! Despejé el balón ¡Ah! Me van a meter un gol más encima ¡Puta me jodido! ¡Oh! ¡Dale! No sé qué hice ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo la pelota ¡Dale, dale, 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 dale! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Gol! 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 ¡Mira que soy bueno! ¡Mira, mira! ¿No estamos? ¡Dos goles! ¡Mira quién malo el Chucky! ¿Chucky se llama? ¡Churi! ¡Chu! ¡No! ¡Curi! ¡Curi! ¿Por qué es Chucky? ¡Oh! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Puta! ¡Que soy imbécil! ¡Le regalé el gol! ¡Le regalé el gol! ¡Mira, mira! ¡No, está! ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! ¡Ya, no importa! ¡Vamos! ¡3 a 1! ¡3 a 1! ¡Ya! ¡Me quedo defendiendo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mi oportunidad! ¡Uy! ¡Oh! ¡Que soy bueno! ¿Viste como corrí? ¡Oh! ¡Que soy bueno, loco! ¡Mira, mira! ¡Me siento orgulloso ahí mismo! ¡Mira! ¡Ein! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Fui el primer toque! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hay que despejarla! ¡Oh! ¿Viste? Todo calculado ¡No, pero! ¡Loco! ¡Me chocó mi amigo! ¡Mira, va encima malo! ¡Ya, ya, ya! ¡En mi momento! ¡Oh! ¡Este tipo! ¡Para esos juegos! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No, fallé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Le despejó! ¡Ah! Estamos tirados ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! 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 ¡La jodí! ¡La jodí! ¡La jodí! ¡Oh! ¡La salvé! ¡Dale! 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 ¡La despejé de nuevo! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dio gol! ¡La verdad fue peño! ¡Los míos son mejores! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo empiezo! ¡Mira cómo empiezo! ¡Mira! ¡Mira qué malo! ¡Mira! ¡Mira este! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡La saqué yo, loco! ¡No jodáis! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Dale! ¡Centro! ¡Gol! ¡Oh! ¡Se metió un autogol o no! ¡Ay! ¡Este juego me emociona! ¡Mira! ¡Golado! ¡Cinco a dos! ¡Cinco a dos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Ah! ¡Puta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Puta! ¡Mira, mira! Creo que llevo un hack trick o no? A ver No sé, creo que sí ¡Sí! Ah, gracias por el carry ¡Malo carry! ¡Malo carry! ¡Puta! ¡Soy bueno! ¡Estoy corregando! Lo que no hago nunca lo lo estoy haciendo acá ¡Este es mi destino! ¡Gol! ¿Sabes qué? ¡Siete a dos! ¡Siete a dos! ¡Puta! ¡Que soy bueno! ¡Concha la lora! Mira, de hecho Hubiese sido gol mío Porque mira Yo empuje a ese tipo Pero no Dale Yo ven que voy acá Dale ¡Mi nueva oportunidad! ¡Dale! ¡Hala! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Ya, ya, ya Ahora sí Dale Dale ¡Oh! 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 ¡Viste ese malo! ¡Concha la lora! ¡No! Ya, bien Estamos ¡Oh! Jodimos ¡Ah, no! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Ocho a dos! ¿Podís creer eso? ¡Ocho a dos! ¡Milo! ¡Ay! ¡Qué traje un juego! ¡Mirada! Dale Ahí está ¡No! ¡No! ¡Ocho a tres no! ¡Ah! Ya, filo ¡Ocho a tres! ¡No importa! ¡Vamos, ocho a tres! Mira, tengo mil puntos Creo que soy rebueno ¡Oh! Ya, ya ganamos ¡GG! ¡GG! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ciragón! ¡No te sigues bueno! ¡No! Ya cabros Hasta aquí lo dejo Bueno, me voy a volver al menú principal No, no, hasta que me hacen Ya Bueno, espero que les haya gustado esta partida Esta vez salí re bien Creo Vamos a ponerla Vamos a ponerla Así que Ahora sí que sí voy a volver Y bueno ¡Hasta la otra! ¡Chao!